El plato fuerte está servido. Bienvenido a Cocinecom. Soy Edgar León y hoy prepararemos un Lomancol con espinaca y almendras. Para 6 porciones utilizaremos los siguientes ingredientes. Ingredientes. Una premezcla para pristiño Santa Lucía. Un kilo de lomo fino. Una taza de tocino picado. Una taza de espinaca fresca picada. Tres ajos triturados. Una cucharada de mostaza. Una copa grande de vino tinto seco. Dos cucharadas de mantequilla. Un huevo batido. Media taza de aceite de oliva. Una cucharadita de orégano seco. Una taza de almendras picadas. Sal y pimienta. Al gusto. Preparación. Precaliente el horno a 180 grados celsius. En una sartén con aceite y vino tinto selle el lomo previamente salpimentado y adobado con mostaza. Hasta que esté dorado por todos los lados. Prepare la masa de la premezcla para pristiño Santa Lucía según las instrucciones del empaque. Estire la masa en forma de rectángulo. Mezcle la mantequilla con el ajo triturado y cubra al lomo. Cubra con una capa fina de espinaca y almendras picadas. Añada el tocino. Con el huevo batido pinte los bordes de la masa para que se adhiera de mejor manera y forme un rollo. Mezcle el aceite de oliva, el orégano, sal y pimienta. Barnice la parte superior del lomo y hornee por 40 minutos. En esta receta puede reemplazar las almendras por nueces o piñones. Acompañar de papas en puré y una ensalada fría o caliente. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida.